Con la UTEP estamos revisando esa situación y prácticamente todos los merenderos y comedores están cerrados. No tenemos con qué mantenerlos. Antes se mantenía en buena medida con la mercadería que llegaba de la Nación. La provincia a los opositores no nos da nada, no nos entrega nada, solo a su chupa media. Y vivíamos, sosteníamos con la mercadería de la Nación que ahora nos llega más desde noviembre. Respecto a lo que es provincia, ¿en ningún momento se pudieron entrevistar con los ministros, con las ministras de Desarrollo que han pasado justamente en este último tiempo? No, no, no. Dejás las notas y no te reciben, no te dicen presente la nota, pero después no te dan bola. Una vez fuimos, hace ya dos años, que sí que va a haber un registro, le llevamos los datos para que nos registren, nunca nos dieron nada. Son muy pocas las organizaciones que han conseguido mercadería de la provincia. No está ayudando, pero a los comedores, a los merenderos y a la gente que trabaja con los radicales, el Partido Socialista Trucho y el PRO, ¿cómo se llama? Eso sí reciben. Nosotros no, porque nos conocen ya por opositores, sobre todo después de la movida en contra de la reforma. Y respecto a la cantidad de comedores que se tenía en Palpalá, comedores y merenderos, ¿cuántos eran y a cuántas personas se les brindaba contención? Mira, el total en Palpalá, no te lo puedo decir ahora. Nosotros teníamos seis, los seis están cerrados porque no tenemos con qué mantenerlos. Había un promedio de 105 personas alimentándose, niños y adultos mayores, sobre todo, muchos adultos mayores, muy empobrecidos. Así que calculale que ahí hay 600 y pico de personas que están en indigencia. Bueno, los jubilados de la mínima son muy indigentes, por los que ganamos son muy indigentes, yo soy uno. Pero deben, no sé, deben de haber cerca de 40 o 50 o más merenderos y comedores en Palpalá. Bueno, respecto a lo que era la época del mes, también llegando a fin de mes era cuando aumentaba un poco más la cantidad de personas para tener alguna asistencia justamente por lo que les cuesta llegar a esa altura. Sí, incluso nosotros, incluso nosotros, acá hay matrimonios o ancianos solos que tienen una pensioncita, nada más que no le alcanza nada más que para apagar la luz y algunas cosas. A esa gente nosotros, para que no se trasladen al comedor merendero, le llevábamos la mercadería a su casa todos los meses. Le llamábamos casos especiales, le llamamos. Y tenemos muchos de esos casos especiales donde le llevábamos la mercadería.